Con mucho gusto a la doctora María Margarita Retrezo, una baraja de oro para Colombia. ¡Vuela! Que tanto hablas de ella tú, que te oigo descontricar fingiendo que no la quieres y sangrando por la herida. Con un interlocutor no sale uno de los dos, canalla que asiente todo sabiendo bien que es mentira. Conozco la historia bien, sé cómo fue la faena y crees que bien se te ve hablando de la hija ajena. La engañaste todo el tiempo, todo el tiempo fuiste malo. Dañaste sus sentimientos y ahora la vive llorando. Yo por experiencia, hoy sé que un cariño bueno hay que enaltecelo y cuidarlo. Dale un beso y con frecuencia decirle, negra, te amo. Mientras más hombre te sientas, sé más prudente y callado. Por eso el ejemplo es claro, la mujer es pa' querer, pa' despa' no andar llorando y habla con las zumbias de ella. A mis apreciados doctores, Carina Benze Peláez y Carlos Mario Isaza. Callado te ves mejor, ¿a quién vas a engañar tú? Fui testigo de excepción de lo que fue ella contigo. Di que no fuiste capaz y que grande te quedó. A mí esta vaina me da, yo sigo siendo tu amigo. Y ahora que sabes que le echo dos atenciones, entonces no hayas que hacer y lanzas tus expresiones. Yo soy ese amigo de ella, tome bien, no te trasnoches. Lo que pasa es que es tan bella, que no merece un fantoche. De veras lo estimo. Es una muchacha buena, una mujer en la vida. Lo he visto soltear sus cuitas como mujer distinguida. No puedo jurar que siempre la voy a ver como amiga. Quiero que te quede claro, las mujeres pa' quererla. Pa' después no andar llorando y hablando a las zumbias de ella. Juan Carlos Guerra y Maño Carrillo como familia. Llevan el González de último. Abogados Roberto Jiménez y Fabián Cotes, mis amigos. Llevan los González de último. ¡Gracias!